¿Cuáles son los tiempos del presupuesto? ¿Cuáles son los tiempos del presupuesto? ¿Cuáles son los tiempos del presupuesto? Finalmente yo quisiera mejor esperarme a que las decisiones de los diputados y las diputadas se dieran en sus tiempos y dentro de su marco crítico y esperar con prudencia cuál es el resultado finalmente de las decisiones de los diputados. ¿Cuál es el prioritario para el gobernador en este presupuesto que usted mandó? ¿Cuáles son los tiempos del presupuesto? 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 ... Es una zona muy complicada, yo la visité, es una zona muy complicada y no reúne las comisiones para vivirla. Tenemos zonas de esas en todo el estado, hay que recordar que el guerrero está hecho de ser, hay que utilizar esto como una alerta, ese incendio que se dio, afortunadamente no hubo decesos, heridos y fallecidos, pero sí es una alerta que debemos tomar en cuenta, que son lugares que son implicados hasta para atenderlos en los casos del ministerio. Muchas gracias. Gracias. El 2019 es un año de mucha salud, de mucha humildad familiar, y que al guerrero a todos los guerrillas del sistema, en todas las regiones, les vaya muy bien. Es lo que lo desea el gobierno del presidente. Muchas gracias.